Muy buenas gente, aquí estamos en BombiFlamen Pues nada, vamos a ver que... Este está muy alto esto, tío, se va a escuchar doble No he estado comentando estos días los vídeos porque está mi prima aquí viviendo ahora conmigo unos días Y no puedo estar comentando, la verdad Pues nada, ahora que... Gracias por ver el video... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?